Principalmente trabajamos con proveedores del estado de Hidalgo. La idea y cómo queremos llegar a otros estados y otros lugares es vendiendo nuestro producto. Que la gente conozca lo que se está haciendo en Hidalgo, que la gente sepa que el producto es hidalguense. A nosotros nos da mucho gusto Mexican Honey, por eso yo mencionaba que es un orgullo que también nos abra las puertas Mexican Honey. Porque ellos, y de palabras de ellos, es que gracias a este taller de trazabilidad han logrado la certificación HACCP y son una gran empresa. Pues nosotros cuidamos mucho toda esa parte de la trazabilidad y era lo que hablábamos mucho en el curso que GC1 nos dio de trazabilidad. Y ellos tomaron precisamente este taller que les ayudó a hacer toda la logística y la trazabilidad de su producto. En eso nos profesionalizó GC1 y para la recertificación que tuvimos en el HACCP nos pusieron la calificación 5 sobresaliente.